Abierto se encuentra el proceso de postulación al concurso Mujer Empresaria Turística 2019. Se trata de un programa ejecutado por Sernatur, Banco Estado y el Ministerio de la Mujer, con el objeto de potenciar la actividad en áreas como el turismo aventura e indígena. Invitar a todas las mujeres empresarias turísticas para que postulen a este concurso empresaria turística en el rubro del turismo aventura y el turismo de pueblos indígenas, quienes van a concursar para ganarse este premio, al final un premio de 5 millones de pesos que va con 2 millones de pesos en efectivo y 3 millones de pesos en material audiovisual para promover su negocio. La idea es visibilizar a las mujeres que desarrollan este tipo de experiencias, potenciando negocios liderados por mujeres que tengan experiencias únicas, diferentes, innovadoras y memorables para que fortalezcan la actividad en la región. Se trata de un concurso nacional y que entrega aporte para un determinado número de iniciativas, de ahí la importancia de presentar innovadoras iniciativas. Los plazos ya están abiertos desde el 27 de junio hasta el 8 de septiembre y la idea es que cada iniciativa es un concurso a nivel nacional, cada región haga llegar sus iniciativas y van a obtener asesorías digitales y también un premio en efectivo. Por una década, el concurso ha visibilizado la actividad económica desarrollada por las mujeres en el sector turismo, destacando el rol de los emprendimientos femeninos y relevando su importancia en el desarrollo de la actividad turística. Acá en la región nos ha ido bastante bien y lo que se busca con este premio a la mujer empresaria turística es destacar el rol que hoy día tiene la mujer, principalmente en el rubro del turismo, visibilizar la actividad que realizan ellas con tanta calidad y con tanta calidez en el día a día. Como lo decía el Ceremi, son premios a nivel nacional, dos premios de dos millones cada uno, más un kit para la empresaria turística. La convocatoria ya está abierta y estará disponible hasta el 8 de septiembre del presente año, mientras que la ceremonia de premiación será el 13 de noviembre del 2019. Pueden postular mujeres de todo Chile a cargo de micro y pequeñas empresas turísticas en operaciones, las que deberán completar un formulario online en el sitio www.cernatur.cl slash mujer empresaria turística o dirigirse a las oficinas de información turística o a las direcciones regionales de Cernatur, las que apoyarán el ingreso a la información al formulario de postulación.